...también otro ingeniero eléctrico que va a venir a decir que va a poner al menos en duda el dictamen pericial y entonces ahí a las jueces nos pagan, hay un mal. Pero yo sí quiero decirles que esto es el comienzo de una cruzada grande en el ambiente de nuestro país con tanto hurto de energía que nosotros mismos, hasta algunos de ustedes me dijeron en mi caso pasó una cosa.